Yo soy María Eugenia Luzardi Monteverde, te lo pido, por favor. ¡Ojo! Vamos haciendo la cola para entrar al coliseo. No, no, no. Estás viviendo. Tengaste acá, en realidad, no, 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 no sé si sueño. Yo, la mía es... Es pachorra. La mía suena. La mía es pachorra, es pachorra. Ojo. Si me acosté... Vos te dormiste a las nueve y cuarto, nueve y media yo me dormía a las diez. ¿Se dan cuenta, familia, que somos dos ladies? Sí, nueve y cuarto, nueve y media. Yo a las diez me dormía. Nada de joda, lo nuestro es recorrer. Diez, once, doce. Nos levantamos a las ocho. Siete y media nos levantamos hoy. Dormí, yo dormí nueve horas y media. Bueno, en realidad a las ocho, porque yo en realidad golpearon, me levanté, pero me volví a meter en la camucha, la clásica media hora de nonini. No, yo no. Yo me desperté en el medio, porque ya no daba más de dormir. Imagínense que me acosté ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media, doce y media, una y media. Exagerar, todo, de todo lo que diga, creanle un cincuenta por ciento, porque es tan exagerada como ella sola. Los chicos no mienten, exageran. Nadie dijo que va a ser tan exagerada. No, 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 no. Bueno, nueve y media, diez y media, once y media, doce y media. Una y media. Una y media. Dos y media. Y a las tres, o sea, dormí cinco horas y media y me desperté una hora para sacarle fotos a Margar durmiendo. Es una enfermita. Tres y media. A las cuatro y media. Sentí el flash molesto en mi cara que me despertó. A las cuatro y media me volví a dormir. O sea, tres y media me desperté por culpa de esta zanguanga. Cinco y media, seis y media, siete y media. O sea, dormí ocho horitas. Wow, increíble en Maru. Aunque usted no lo crea. Marucha durmió ocho horitas. Bueno, miren la cola. Adiós.